¡Suscríbete al canal! ¿Vale? O sea que eso va a estar súper guay Y vamos a empezar Bueno chicos, aquí como veis Veis justamente el avante de Tino también Pues tenemos un menú a la izquierda Donde si le damos a Avatar Type Pues podemos cambiar justamente La apariencia de lo que vamos a hacer Podemos tener el R15 de Fold Que es justamente el modelo de persona que tenemos normal En Roblox Podemos elegir el de niño, que tiene ya los brazos Un poquito más realistas El de chica, que también es Básicamente lo mismo realmente Sí, pero lo que pasa es que parece que tiene pecho Pero en realidad no tiene pecho Sí, a la Rovkos que es como un soldado Aquí tenemos por ahí también Muñeco de nieve Muñeco de nieve Abajo tenemos a la reina del hierro No es Elsa No es Elsa porque no es así Pero ahora Tenemos también el modelo Antro o Antro Man ¿Vale? Que ya es modelo realista Completamente de Roblox Que además es un modelo que Podría ser que en el futuro También se llegara como modelo En Roblox normal Aunque igual pasa un tiempo para eso Y también tenemos el de mujer Y también el JT Que no sé lo que es No sé qué diferencia tiene De uno o otro Como el mismo pero más pequeño puede ser No estoy seguro la verdad Pero bueno En fin Yo me he elegido a un hombre Voy a hacerme por aquí A ver Más pequeño Más grande Le puedo poner Oh madre mía Qué cara No puede ser No puedo poner esta cara Una fotis Madre mía Qué cara A ver Qué cara le pongo Están los dos puntitos Y la raya en medio de la boca Y en plan Hombre normal Pero ahí No le voy a poner esta La cara de mujer Pues básicamente es lo mismo ¿No? Aquí le ponemos esta Pues aquí en este Le ponemos esta de aquí Que si ya es más realista Y después Pues alas no Obviamente no Puedes poner un sombrero De un cohete Como la de lobo No Gafas Oye pues le dieron a las gafas No le quedaran tan mal Pero bueno No tampoco El sombrero de cohete ¿En serio? ¿Qué? Y unas alas Yo creo que le voy a poner las alitas Bueno Y con esto Yo le voy a dar ya Al play Vamos a dar al play Que no puedo ser verde Como soy yo en la realidad Pero bueno Te has puesto alas Tina He dicho que me iba a poner alas Hostia como peta esto 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 No va bien de todo No va muy bien Pero bueno Hay que perdonarle ¿Eh? Como mola tío Como mola La bata Podemos escalar Uh Mira como salta Es una pasada ¿Eh? ¿Dónde estás Manu? Que yo te vea ¿Dónde estás? Voy a escalar por aquí Estoy Aquí hay muchas cosas Aquí hay muchas cosas Estamos mezclados Con otra gente Creo que eres tú La de las alas ¿No? Sí ¿Este eres tú? Sí Este soy yo Es que no se ven los nombres Claro Mira Tengo una linterna Tengo Yo tengo Esto no sé lo que es Chin chin Vamos a brindar Vale Esto es un delo Que tampoco Suelta Mira Suelta partículas ¿El reloj? Es un reloj Sí Es un reloj Que suelta partículas Mira Wuuu Suelta partículas Esta cosa No el reloj No suelta Esto es para correr Ah Esto es para correr Creo Si esto es para correr Más rápido Y la capa Que no sé Que me sale en la boca Me sale en la capa En la boca O sea que Con esto Vamos a hacer un selfie Ah mira Pero esto me de transporto El El Ostras Pues me he ido a otro lado Chaval Porque no sabía Donde estaba apuntando Hola Hola Me he salido a la ciudad Un poquito La verdad Sí Yo también Ahora como entro A la ciudad de Europa Te voy a hacer así Y voy a ir en el sitio En el que estábamos antes Más o menos En el mismo sitio Que antes Te acuerdas Yo creo que no Socorro Me he muerto ¿Que te has muerto? Me acabo de morir Chaval ¿Qué pensabas Tina? Pues hacerme un selfie Pero he muerto Vale Ya he vuelto a aparecer Ya estoy aquí de nuevo Chaval Vale Hay algunos Que se han puesto Que se han puesto Mira se han puesto El gorro este De 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 TNT What? What? ¿Cómo hacen eso Para ponerse Varias cosas a la vez? Porque tienen La cara Del Frosty El cuerpo De Elsa Bueno de la Elsa Ah no 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 Sí 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 Mira este El cuerpo que tiene Chaval Mira ¿Lo ves este? No no sé Ah vale es verdad ¿Lo ves el muñeco de nieve? Es raro ¿no? Sí es una mezcla rara Tío No sé cómo hacen eso A BBA inspeccionar ¿Vale? Puede ser Vale vamos aquí a esto Sí que voy aquí Vamos a ver Que puedo crear Quiero crear algo amorfo Me voy a poner Eh Bajita Y Y Y regordeta Ah espérate Es que claro El El muñeco de nieve Es como que tiene más cosas Para ponerle ¿Eh? Ah sí Pues espérate Voy a darle aquí A Al muñeco de nieve ¿Dónde está? ¡Wala! Espérate Ostras Se puede poner En plan también En plan humanoide El muñeco de nieve Logo Ah Incluso el R15 Se puede ir transformando Hola ¿En serio? A ver Espérate Voy a mirarlo Sí, 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 sí Mira Voy a ponerme Una cosa Logo Jeans Cola Hola ¡Woooh! ¡Cómo mola, tío! No, pero, pero Pero el R15 Solamente se puede En plan la cara Y eso, ¿no? No, no, no El R15 Si lo vas convirtiendo En antro Le pasas la raya De R15 Antro Se transforma En otra cosa Vale ¿Has visto cómo mola? Vale, 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 vale Voy a hacer que la reina de nieve Tenga cara Ponte cara Y sea Así de larga Ala, pero que hay un montón más Hay un montón más Si tiras para abajo Hay un montón más Oh, sí, 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 sí Mira, hay un pingüino Hay un dragón Este, 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 este Voy a poner este, chaval Que soy Soy un robot Mírame, mírame Manu, soy un robot Espera, espera, espera Enseguida voy Enseguida voy Qué guapo ¿Puedo pegar? ¿Puñetazos? ¿Quiero pegar el puñito? No, no puedo pegar el puñito Le pongo el 7 Y salto A ver ¿Cuándo quieras saltar esto? Madre mía Que colabante Pea, tío ¿Dónde estás? Ahora, ahora voy Ahora voy Es que voy a convertirlo en Hola ¿En qué? ¿En qué lo va a convertir? Ahora lo vas a ver Ahora lo vas a ver Vas a disfrutarlo La verdad Eh Voy con No se vea la cara de esta forma Pero bueno Ahí va Mira, soy un robot Yo era el robot Yo era el robot Te has copiado de mí ¿Ah, tú eres el robot también? Ya no Ya me he cambiado Ah, vale Wow Cómo mola el robot, tío Qué chulo está Ahora soy un dragón ¿Dónde estás, Maro? ¿Gusta que me va a poner el dragón? A ver Madre mía Espera, espera, espera Que este te va a molar Te va a molar a ti A ver, voy a hacer así No escala El dragón no puede escalar, eh Mira Soy un enano ¿Dónde estás? Hola Soy más grande que tú, chaval ¿Sí? Espera, espera Te has puesto el dragón Pero te has puesto el dragón en bajito, eh Ah, sí Me lo puedes poner más grande Espérate No, no Me lo voy a poner yo, eh No, no, no Bueno, pues me voy a poner Una muchacha bajita Mira, güey Soy un dragón en gigante A ver Que salga la mujer A ver, a ver Y no me aparece Aquí Aquí Y cara de mujer Play Mírame Ostras Ostras Las caderas que tengo, chaval ¿Dónde estás tú? Que no te veo Mírame, mírame, chaval Mira qué guapa soy Hola, qué tal Tira Te veo un poquito bajita Bueno, como en la realidad Qué cruel Pero tan bajita no soy, chaval Mi cara ha sido un poema Qué cruel ¿Por qué eres tan cruel? ¿Qué? Ese silencio incómodo Sí Yo mirando a la cámara fijamente En plan No puede ser Que me haya dicho eso ¿Y por qué? ¿Por qué has mirado a la cámara fijamente Diciendo eso, tira? A ver No he dicho nada Simplemente me he quedado callado En plan Tristeza En plan tristeza Porque me ha dicho bajita ¿Hay planes de tristeza? Sí Vaya ¿Ese eres tú el robot largo? No, soy el dragón largo Ah, vale Aquí como ruedas de un coche, tía Mira ¿Qué es esto? ¿Y este tío aquí el NPC tirado? Sí Por la cara De pasa, hombre Voy a mirar qué hay aquí dentro ¿Se puede entrar en las casas? En alguna sí Lo que pasa es que Tienes que empujar la puerta un rato Hasta que se abra Cuando quiere Ya la he empujado Porque soy una máquina Porque hace cosas raras Hostia, tío Tengo las caderas Súper anchas, chaval Ey Que no me tiran la puerta En la cara ¡Manu! ¡Quítate de la puerta, tira! ¡Quítate de delante! ¡Manu! ¿Quién está delante? ¡Manu, quítate de delante! ¿De dónde, tira? De la puerta, chaval Pero si yo no estoy Delante de la puerta Será falso que te haya atravesado La puerta y te he visto Búscame Ya verá cómo yo no estoy Manu, que te acabo de ver Que te ha atravesado la puerta Pero que no estoy Que sí está Manu Mira dónde estoy Mira dónde estoy Tú mira dónde estoy Y ya verá cómo no estoy Manu, quítate de delante ahí Pero si no estoy No me estés malo Venga Pero que no estoy ahí Sí que estás Que no estoy Mira Ahora sí estoy ¿Ves? Ahora sí he vuelto Hola He vuelto Aquí estoy Ábreme Ábreme la puerta Si yo te quita No te puedo abrir, ¿eh? Me quedo encerrada Que la puerta se abre para adentro Pues no Ni para adentro ni para afuera Que sí, hombre Lo que pasa es que tienes que calmarte Ostras, ostras Acá desencaja la puerta, chaval Bueno, pues ahora ya tirado Nos vemos, ¿eh? Manu, que me la has cerrado del todo Pues lo siento mucho Cámbiate de porno ¡Ah, socorro! Ahora ya no puede salir nunca No, no, ya estoy fuera Con todo Bueno, vente para acá, Manu Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si así, pulsa el like Y favorito Suscribíos al canal de Manu Que va a estar en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós, chicos!